El grupo compuesto por los reconocidos humoristas Edo Caroe, Pedro Ruminot, León Murillo y Rodrigo González llega hasta la Ramcanía luego de un recorrido de presentaciones por todo Chile. Ruta 5, el tour de la comedia, promete un show doble sin censura en Enjoy Pucón este sábado 21 y domingo 22 de enero a las 22 horas en el Salón Ballroom del Gran Hotel Pucón. Y este sábado se desarrollará una nueva versión de la fiesta del Cordero de Gorbea. La tradicional actividad se realizará en el sector Quitratue y tendrá una entrada liberada para todos los asistentes. La fiesta contará con exposiciones de cordero, muestras gastronómicas y shows de música en vivo en un evento que tendrá una entrada liberada para todos los vecinos del sector. Y este fin de semana se realizará también la segunda feria gastronómica Sabores de Nuestra Tierra en la comuna de Purén. Instancia que da cuenta de lo mejor de la zona en materia culinaria acompañado de la mano de la artesanía local. La invitación es para este fin de semana donde estarán disponibles 18 stands de gastronomía acompañados por la artesanía local y música en vivo. Y la comuna de Tolten invita a todo el público para conocer las bondades de la zona costera de la Araucanía y para eso cuentan con una nueva oficina de informaciones y un tour operador de la zona que tendrá la misión de mostrar todos los encantos que posee la comuna. Para este fin de semana está preparado un programa con diversas actividades, tanto gastronómicas, de pesca como también de visualización de los atractivos turísticos y servicios con los que cuenta la comuna. La agrupación de recreación histórica Yern Bilsbin invita a la tercera versión de la feria medieval durante los días sábado y domingo en el Museo Regional de la Araucanía. Para esta versión serán 15 los puestos con vestimenta típica, recreaciones medievales de luchas, música y muchas sorpresas en una invitación para toda la familia que decida quedarse en la capital regional en una iniciativa que crece año a año. ¡Gracias!